El gobierno ha dicho que entregará un bono de 600 soles a 4.2 millones de familias vulnerables en las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena de la pandemia del coronavirus, así lo indicó la presidencia del Consejo de Ministros a través de Twitter. Porque eso no lo dijo el presidente ayer, que parece que aprendió la elección, ¿no? Nada de poesía, nada de metáfora, de frente al punto. Bueno, leyó, pero de frente al punto, no me importa. Si lee, si lee, si le soplan, si tiene audiencia, no me importa, la cosa es que fue de frente al punto. Claro, o sea, ¿cuál es el tema aquí? Bono de 600 soles para 4.200.000 familias. Apoyo tributario a empresas en regiones de riesgo muy alto y extremo. Y apoyo alimentario a ollas comunes y comedores populares. Esto me parece vital. Sí, pero la cosa es que se haga, porque también se le dijo lo mismo antes. Te digo la verdad, para mí, no le tengo fe a los bonos. No le tengo fe. Por una razón sencilla, no ha llegado a los que debería llegar. Esa es una razón fundamental. Ha llegado a muchísima gente que no necesitaba bonos. Y muchísima gente que sí necesitaba bonos, no la vio pasar, pero ni a un kilómetro de distancia. Le vio al vecino, le vio al primo, le vio al tío que tiene chamba y que cobró bonos, pero a ellos no les llegó. Escúchame, pero yo lo que más confío es en la última medida y que es la activación de mercados itinerantes. Sí, esa es la última medida. La activación de mercados itinerantes. Bueno, sí, si tienes... ¿Por qué le veo? Porque ahí en los mercados itinerantes tiene mucho que ver también el trabajo del emprendedor que va y lo vende, que está detrás de esta acción... Pero aquí todo se circunscribe a que si tienes plata, ¿no? Si tienes dinero para poder comprar. Sí. Y si es así, por supuesto, para este sector está muy bien, porque además siendo itinerantes se supone que están manteniendo los mejores niveles de control, porque además esto está manejado por Produce, ¿no? Sí, pero el problema es que el apoyo alimentario de Ollos Comunos se prometió, se prometió, se prometió. Esto es lo que más me gusta. No llegó, o sea, no llegó. Si es que llega... Ojalá llegue porque aquí... Estaría genial. Aquí es donde está la gente que no tiene, no por pandemia, aquí está la gente que no tiene para comer. No porque llegó este maldito virus, sino porque el virus de la pobreza hace rato ha carcomido ya cualquier esperanza de futuro. Ellos son los que van y pagan un sol, 50, 2 soles, 3 soles, para poder comer. Son los que tienen que estar colaborando. O sea, aquí está la gente, la gente de los cerros en Lima y otras partes. Si acá llegara el apoyo, si aquí llegara el apoyo, yo creo que habríamos cubierto por lo menos el colchón de 40, 50% de los más necesitados en el Perú.